El Salmo 118 Dice el Salmo 118 Señor, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro. ¿Qué confesión tan sincera la de este Salmo? Es como un abre bocas para el bello Evangelio que vamos a tener. Porque mira lo que dice Señor, sí, por favor Señor, enséñame tus mandatos, tu palabra. Porque mi vida está siempre en peligro. Sí, nuestra vida diariamente está sujeta a peligros. Peligros de fuera, peligros de dentro, peligros de tantas partes. Y por eso es deleitable, como quien recibe un escudo de defensa, recibir la palabra del Señor. Hoy la tomamos siempre de la liturgia del día. San Lucas capítulo 17, versículos 1 a 6. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Los apóstoles le dijeron al Señor, 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 aumentanos la fe. El Señor dijo, Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, Arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en época de escándalos, sí. Escándalos por montones. Vergonzosamente, sí. Escándalo a los pequeños, a los menores. Escándalo desde muchas partes. Por eso el Señor nos advierte que tengamos cuidado de no seguir escandalizando, de no seguir trayendo el mal a los que hacen el mal. Pero a la vez nos enseña a perdonar. Reprender y perdonar. Reprende al que hace el mal. Y si se arrepiente, perdónale. Y eso trae una paz tan inmensa, tan grande al corazón, que es realmente un oasis en este camino. Por eso los apóstoles le piden al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Es decir, Señor, que nosotros creamos estas verdades. Que a pesar de nuestros pecados, nuestros escándalos, nuestros males, Tú no reprendes, pero a la vez, si nos arrepentimos, Tú nos perdonas muchas veces. Y eso da una paz inmensa. Gracias a Ti, Señor, que nos perdonas. Gracias a Ti, a Ti, que nos perdonas también por nuestras faltas. Gracias a esa esposa que perdona a su esposo. Gracias a ese esposo que sabe perdonar a la esposa y los padres que perdonan a los hijos. Y los hijos que perdonan a los padres. Y así aprendemos a vivir aumentando la fe en ese ambiente, en ese ámbito de una alegría espiritual que solo viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Señor, perdón, si hemos sido tropiezo para alguien. Perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido causa de mal para tantos. Pero, ¿sabes, Señor? Te pedimos perdón. Pedimos perdón a quienes hemos escandalizado, ofendido, a quienes les hemos hecho mal. Y al escuchar Tu perdón, y ojalá el perdón de aquellos, ¡qué alegría tan grande, Señor! Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.